Hola que tal, soy Carlos Arturo Bedoya y les quiero agradecer el inmenso apoyo que he recibido con los dos primeros videos de la técnica de la guitarra. Les quiero invitar a que se suscriban si o no lo han hecho. Hoy vamos a hablar de 5 consejos para desarrollar una mano izquierda que es eficaz y ergonómica. Lo primero que vamos a aprender es como posicionar la mano izquierda. Para esto debemos dejar que nuestra mano izquierda caiga con el precio de la gravedad y de una manera inmediata, con un solo movimiento, vamos a sujetar el diapasón. Lo voy a repetir otra vez. Como pueden notar, mi codo está relajado, no está abierto ni cerrado, está completamente relajado. El segundo consejo para la mano izquierda es que nuestros nudillos deben estar paralelos al diapasón o a las cuerdas. Muchas veces los principiantes tienden a que los nudillos estén en esta posición. Lo que esto causa es que cuando queremos alcanzar notas más altas, vamos a tener que llevar el dedo hacia arriba y extender más nuestra mano, lo cual hará que usemos más energía lo necesario. Cuando tenemos nuestros nudillos paralelos, podemos alcanzar distancias más largas sin necesidad de usar tanta energía y de una manera que no doble nuestra muñeca ni nuestro codo tanto. El tercer consejo para la mano izquierda es que nuestro pulgar debe estar situado justamente detrás de nuestro dedo índice y medio. Y la otra cosa a tener en cuenta es que nuestro pulgar generalmente no debe sobresalir por encima del diapasón o por debajo. Usualmente debe estar justo detrás del dedo índice y medio, no puede estar a la izquierda ni a la derecha. Además, cuando tenemos el pulgar fijado detrás del dedo índice y medio, nos va a servir de guía cuando movamos la mano a posiciones más altas. El último beneficio de mantener el pulgar detrás del índice y medio es que nos va a proveer un poco más de fuerza cuando ejerzamos presión al presionar las notas. Si nuestro pulgar estuviera afuera, es mucho más dificultoso ejercer fuerza cuando hacemos un puño. Pero si está aquí, podemos darnos cuenta que podemos agarrar con más fuerza las notas. El cuarto consejo es que debemos utilizar la punta de nuestros dedos, la yema de los dedos, para presionar la cuerda. Usualmente los principiantes tienden a usar la parte superior de sus dedos, más no la punta de los dedos. Entonces, cuando usamos la punta de los dedos, vamos a obtener tres cosas importantes. La primera es que nos va a proveer un sonido más claro. La segunda es que al presionar con la punta de los dedos, vamos a facilitar el contrapunto, que es una técnica de música más avanzada, que hablaremos de eso después. Pero lo que significa es que vamos a poder tocar más de una nota a la misma vez sin hacer que las notas se apaguen por culpa de nuestros dedos. Un ejemplo, si tocamos por ejemplo esta nota, estoy presionando la cuarta cuerda en el tercer traste. Cuando tocamos con la punta de los dedos, al tocar esta nota, puedo tocar libremente la tercera cuerda sin que haya ningún tipo de interrupción en el sonido. Si yo no tocara con la punta de mis dedos y tuviera una posición perezosa, como en esta situación, mi nota va a sonar bien, pero al tocar la cuerda tercera va a suceder lo siguiente. Se oye apagado. Entonces, cuando usamos la punta de los dedos, estamos facilitando el uso de más de una nota, que va a ser beneficioso en el futuro cuando toquemos música más avanzada. El último tema sobre el beneficio de usar la punta de nuestros dedos es que nos va a facilitar el uso del vibrato. El vibrato significa hacer que una nota oscile arriba y hacia abajo en cuestión de las vibraciones en el aire, que suena así. Cuando usamos la punta de nuestros dedos, este movimiento se nos va a facilitar mucho más. Esta es una técnica, de nuevo, que va a ser un poco más avanzada en el futuro. Pero para los principiantes es muy importante desarrollarla de una manera eficaz antes de empezar a tocar repertorio más avanzado. El consejo número 5 para la mano izquierda es que debemos tratar siempre de presionar al final del traste. El traste son las divisiones en el diapasón, estas divisiones verticales en el diapasón. Para poder obtener un sonido más claro, entre más cerca estemos al traste, mejor sonará. Aclaro, no debe estar encima de la barra vertical porque sonaría así. Y no debe estar tampoco en el medio del traste ni tampoco al principio porque nos tocaría usar más fuerza de lo normal y muchas veces nos sonaría así. ¿Se oyen ese sonido? Para obtener un sonido mucho más bonito, justamente debemos presionar antes del traste o al final del traste. Esto es el movimiento que nos da el mejor sonido. Otro beneficio de presionar al final del traste es que nos va a ayudar a desarrollar la elasticidad de los dedos de la mano izquierda. Es muy importante exigir a nuestros dedos en el principio que se extiendan para poder primero que todo obtener un mejor sonido, pero también para que desarrollen la elasticidad que es muy importante. Algo para tener en cuenta sobre presionar al final del traste es que al hacer esto estamos ahorrando energía. Ya que es muy importante reconocer que el cambio de una nota, por ejemplo de una nota al aire, cuando cambia a otra nota, digamos este tercer traste en la tercera cuerda. El cambio no se produce al nosotros ejercer fuerza sobre la cuerda para que toque el diapasón o la madera. Este es un tema que muchos guitarristas no han entendido bien. Sin embargo el cambio viene desde la cuerda al tocar la barra vertical, más no la cuerda a tocar la madera. Ahora vamos a realizar unos ejercicios para desarrollar más nuestra técnica de la mano izquierda. Antes de empezar es necesario aprender los nombres de los dedos de la mano izquierda. Hay que notar que los dedos de la mano izquierda tienen nombres diferentes a los dedos de la mano derecha. Los dedos de la mano izquierda se llaman de acuerdo a un número. Y vamos a empezar con el dedo índice, que es el número uno. El dedo medio es el dedo dos. El dedo anular es el dedo tres. Y el meñique es el dedo cuatro. Nuestro pulgar está siempre por detrás del diapasón, por lo tanto no tiene nombre. Estos ejercicios se tocarán sin necesidad de usar la mano derecha. Entonces solo vamos a usar la mano izquierda, por lo cual no va a tener sonido. Pero la idea es aplicar los cinco puntos de la técnica que hemos aprendido. El primer ejercicio es uno, dos, tres y cuatro. Entonces vamos a ir a la primera cuerda, que es esta de abajo, la que está más cerca del suelo. Y vamos a ir al primer traste, que es este de aquí. Y vamos a presionar con la punta de nuestros dedos al final del traste. Y vamos a tocar uno, dos, tres y cuatro. Vamos a presionar los trastes de la siguiente manera. Cabe notar que estoy asignando un dedo a cada traste. El dedo uno al traste uno. El dedo dos al traste dos. El dedo tres al traste tres. El dedo cuatro al traste cuatro. Como pueden notar estoy estirando mis dedos. Estoy presionando al final del traste. Estoy usando la punta de mis dedos. Y mi pulgar está detrás del dedo índice y medio. Este ejercicio lo vamos a hacer en todas las cuerdas. Sería así. Uno, dos, tres, cuatro. Ahora la segunda cuerda. Uno, dos, tres, cuatro. Estoy estirando mis dedos. Tercera cuerda. Uno, dos, tres, cuatro. En la cuarta. Y como pueden notar mientras hago el ejercicio mis dedos aún sostienen la cuerda a pesar de que estoy moviéndolo. Esto me va a obligar a que yo tenga que estirar los dedos para que ellos se vuelvan más elásticos. Este ejercicio lo pueden realizar en cualquier traste. Quiero que sepan que entre más alta la posición o el traste, más fácil pase para su mano izquierda. Podrían empezar en el traste octavo o en el séptimo. Es más, el segundo ejercicio lo realizaremos en el traste número siete. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. El segundo ejercicio va a ser cuatro, tres, dos, uno. Primero colocamos nuestro dedo uno en el traste siete. Lo asignamos. El dos va a ser asignado al traste ocho. El tres al traste nueve. El dedo cuatro al traste diez. El ejercicio es cuatro, tres, dos, uno. Cuatro, tres, dos, uno. Como pueden notar mis nodillos están paralelos al diapasón. Por la siguiente cuerda. Cuatro, tres, dos, uno. Cuatro, tres, dos, uno. Puedes seguir en todas las cuerdas y de nuevo puedes hacerlo en cualquier posición del diapasón. Siguiente ejercicio es uno, tres, dos, cuatro. Puedes ir a cualquier traste. Vamos a hacer por ejemplo el cuarto traste. Recuerden que es uno, tres, dos y cuatro. Sería uno, tres, dos, cuatro. Siguiente cuerda. Uno, tres, dos, cuatro. De esta manera ustedes pueden crear sus propios ejercicios creando diferentes configuraciones. Podría ser por ejemplo cuatro, tres, uno, dos. O puede ser tres, dos, cuatro, uno. La creatividad los va a ayudar a crear cualquier clase de ejercicios. El siguiente grupo de ejercicios va a ser con diferentes cuerdas. El primer ejercicio por ejemplo va a ser uno, dos. Vamos a ir a la sexta cuerda y el dedo uno va a estar asignado a la sexta cuerda. Y el dedo dos va a ir a la quinta cuerda. Entonces sería así uno, dos. Como pueden notar no estoy debajo del dedo uno sino en el siguiente traste. Uno, dos. Luego de esta manera vamos a transportar el ejercicio a la siguiente cuerda. Entonces ahora el uno va a estar en la quinta cuerda y el cuarto en la cuarta cuerda. Y así sucesivamente bajando de la sexta cuerda a la primera. Que sería así. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. El siguiente ejercicio es uno, tres. Vamos a empezar en el mismo traste. Sería uno, tres, uno, tres. Debo asegurarme de que estoy haciéndolo con la técnica correcta. Entonces recuerden, punta de los dedos, final del traste, nudillos, hombro y codos relajados. Y una muñeca relajada también, derecha. No puede estar así ni así. Y más que todo, asegurarnos de que estemos estirando nuestros dedos para poder tener más agilidad. Los siguientes ejercicios van a ser dos, tres. Luego dos, cuatro. De una manera despacio. Para poder asegurarnos de que estemos usando la técnica correcta. Y el siguiente es tres, cuatro. Tres, cuatro. Tres, cuatro. Espero que hayan aprendido mucho sobre la técnica de la mano izquierda. Suscríbete y dale like si aún no lo has hecho. Y los espero en el próximo video. Nos vemos donde acordamos. ¡Suscríbete y dale like!